Dice, ¿encuánto va a dar la intensidad de este circuito? A mí no me hagan lío, ¿eh? Se me está haciendo lío aquí ya. A ver, tres, dos, cuatro, nueve, nueve, dieciséis. ¿Dónde está haciendo lío ya, eh? No, pues dijimos que íbamos a hacer lo que nos diera la gana, ¿no? Puedo ponerla así. Y ahora. Vamos a ver. Si esto va para acá, voy a hacer esta malla. Si esto va para acá, esta es negativa porque va para acá y esta es positiva porque va para acá. Ocho menos cuatro es una fórmula, 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 fórmula. El sumatorio de la portada es el sumatorio de la rica rica. Aquí hay, en esta malla, esta que va para arriba, sería tres por I1. Ahora, I1 va para acá, serían nueve por I1. Y esta que va para el otro lado, y esta que va para el otro lado. Aquí tiene, no lo pone, dos cojones. Ocho menos cuatro. Ah, vale, que aquí he hecho otra cosa. A ver, no llueve de llamazo. Pero voy a dejar así. A ver lo que sale. A ver si sale, no sale, pues ya no. Y ahora I2, esta va para arriba, y esta va para abajo. Esta va a cuatro, esta es contrario. Ahora, esta va para acá, I1 es negativa, menos nueve y uno. Y esta va para adelante. A ver, más nueve y dos, más nueve y dos, estoy probando, veis. A ver lo que sale. Sale. Cuatro igual a, voy a ver si está bien. Doce y uno, menos nueve y dos. Y menos doce igual a, menos nueve y uno, más sencillo y dos. ¿Cuadrado? Yo voy a hacer por reducción. A ver. Lo multiplicado de arriba por dos. No, 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 no. Sí, que sale. I2 sería, igual que I2 no es. Y aquí mismo. Doce por menos cuatro puntos de agua. Y menos nueve por I2. ¿Qué? Cuatro más doce por cuatro puntos de agua. Cuatro más doce. Cuatro más doce. Y ahora, el último número, menos dos. Sí, menos una parada es uno. Y 2 vale menos 4Q ¿Está todo mal? ¿No? ¿Por qué? Voy a empezar a echarlo arriba Lo he hecho al revés Entonces aquí tiene que ser Que I1 Va para acá I1 vale 4Q E2 Vale, lo he hecho a ver 4 más 15 Y 2 tiene que valer Tiene que I Y vale 4Q Ahora Eso no es lo que te piden Al final te piden Que intensidad recorre cada rama ¿Vale? ¿Cuál intensidad Tiene cada rama? Pues tendría esta Que le voy a llamar IA 4Q Esta que iría para acá Le voy a llamar IB Que sería 4Q Y aquí se suman las dos Y aquí se suman las dos Y aquí hay que IA Que sería la suma de las dos Y aquí hay que IA Que sería la suma de las dos de cierta manera. ¿Por qué me da números? ¿Vale? ¿Por qué me da este? ¿Por qué me da este? Este es muy mal. Me parece muy mal. Voy a fumar los sustancias. Es menos. ¿Y qué es? ¿Algo al lado? Un, cuatro. Un, dos, uno. Esto es bien divertido, ¿eh? Menos. Porque es normal. Yo creo que es normal. Menos. ¿Y estos ríos de suena o no? Yo tengo aquí más o menos lo que caía en la rodilla. Algo de la falla. Este suele ser el primer ejercicio de las vallas.